Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de New York para este día martes 29 de septiembre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día lunes a 114 dólares con 97 centavos con una tendencia alcista del gráfico de una hora y con objetivos en 116.50 y la zona de los máximos del día 15 de este mes en 118.35. A la baja línea de tendencia alcista que pasa muy cerca del nivel actual en 114.55 previsto para la apertura del día de hoy. Luego la zona de los máximos del día 22 de este mes en 112.85 más abajo la zona de 110.25 y 108.60. Los indicadores con señales alcistas pero con algún nivel de sobrecompra ya importante en el corto plazo que indica precaución el día lunes, el propio lunes, sobre el final de la sesión pese a que había ganado posiciones y esto puede ser un signo de que puede haber un movimiento en contra de la acción durante las primeras horas del día de hoy. En tanto, la acción de Amazon finalizó a 3.173 dólares con 55 centavos en la víspera el máximo que no alcanzaba desde el día 16 de septiembre. Tiene ahora por encima de estos niveles objetivos en 3.218, 3.260 y 3.320 dólares. Parece a la baja 3.132, 3.084, 3.033 puntos. En el medio aparecen dos líneas de tendencia. Una que pasa prácticamente por el precio actual y la otra algo más lejos en la zona de 3.055 dólares que proviene de los mínimos del día 21 de septiembre con indicadores que apuntan en dirección alcista pero sin convencer demasiado. Hoy con una sobrecompra importante, con un momento que perdió velocidad en las últimas velas de una hora y esto puede estar marcando justamente un cambio de tendencia para las próximas horas. Google en tanto finalizó el día 1.458 dólares con 43 centavos, tendencia lateral con un sesgo alcista en el gráfico de una hora y objetivos en 1.400 y 1.511 con 35 centavos. O sea, la baja 1.439 con 75, 1.417 con 30, 1.400 dólares con 89 centavos los mínimos al día 24 de septiembre los indicadores con señales neutras. Con momento que mantiene una velocidad alcista que está perdiendo en el final de la sesión del día lunes y con este RSI que se acerca a la zona del sol de compra sin alcanzarlo en el 61.1% de demanda, estocástico ya agotado en su instancia superior. Tesla en tanto finalizó el día lunes a 420 dólares con 95 centavos, tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 433 con 60, 444 con 95 y 462 con 0.5 máximo al día 15 de este mes a la baja, 411 con 45, luego 398 con 90 y 387 dólares con 55 centavos con indicadores que comienzan a perder vuelo. Hoy en tanto momento como RSI aplanan sus curvas en tanto el oscilador estocástico brinda ya una señal bajista confirmada. Puede haber una figura inclusive de cambio de tendencia, una isla de vuelta, habrá que ver cómo abre la acción el día de hoy, pero todo indica que puede haber una baja de la misma. En cuanto a la acción de Boeing, finalizó el día lunes a 165 dólares con 65 centavos, una tendencia alcista, gráfico de una hora con objetivo en 167,85, los máximos del día lunes, luego 170 con 60 y 172 con 90, los soportes 163 con 65, luego zona de máximos y mínimos de semanas anteriores en 160 con 35, más abajo 158 con 15, 155 con 85 mínimos del día 11 de septiembre. Los indicadores con señores de fuerte sobrecompra en el corto plazo y con momento perdiendo velocidad, esto en conjunto puede estar anticipando junto con esta señal de estocástico 533 que puede haber una caída de la acción durante las próximas horas. Finalmente, la acción del Banco de América finaliza el día lunes a 24 dólares con 10 centavos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero con algunos indicios de debilidad en las últimas horas de la sesión y con soportes ahora en 23,80, 23,59, 23 dólares con 35 centavos, puede haber un gap de agotamiento de tendencia alcista, veremos si se cumple o no esta caída y al alza 24,33, 24,57 y 24 dólares con 81 centavos. Los indicadores salen de la zona de casi sobrecompra en el que he ventado, 60% para este RSI en una hora con momento que hace un doble techo y esto puede estar anticipando en conjunto una caída de la acción durante la sesión de hoy, estocástico con una fuerte señal bajista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.